Bienvenidos a este canal, yo soy Vivian Manrique. En el video de hoy les voy a compartir mi primera vez en 27 años, sí, en toda mi vida, haciendo o decorando mi primer arbolito de Navidad. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ella ya es, bueno, es independizada de su casa hace como 5 años. Efectivamente, yo me casé hace 5 años, pero el mismo año en el que me casé también tuvimos una tragedia horrible, así que fue precisamente para época de Año Nuevo y estábamos en Navidad pasando por una situación muy fea, la situación más horrible que nos ha pasado, el golpe más duro que nos ha pasado como familia y es que mi papá cayó en una enfermedad terminal y de la cual, pues, perdió la batalla y se nos fue mi papá ese año, entonces ha sido muy difícil para nosotros y digo para nosotros porque ha sido muy difícil para toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, como que seguir normal y es bastante doloroso y la gente dice que con el tiempo se curan las cosas, pero yo sinceramente creo que el tiempo corrobora más el dolor, que corrobora más de que, pues, de que esa persona ya no está y eso, pero bueno. Este año decidimos, o bueno, nosotros siempre, todos los años, hemos tratado de hacer y celebrar la Navidad. A mi papá le encantaba la Navidad y no tanto el sentido de decorar, porque en mi casa nunca decoramos, bueno, al menos desde que yo nací no decoramos, pero yo no tengo trauma de que, ay, nunca tuve arbolito de Navidad. No, yo no tengo ese trauma porque mi papá se encargó de mostrarnos que la Navidad era más que regalos, más que decorar un árbol de Navidad, era compartir en familia y eso lo hacíamos todos los años y por eso yo creo que ha sido como tan duro aceptar que mi papá ya no está, que como que lo que nos unía así súper fuerte que era estar juntos y eso, pues ya no está. Entonces, nosotros hemos tratado de seguir cebrando, haciendo cositas especiales para los niños, para mis sobrinitos, para mis primitos y bueno, por nosotros estar juntos y valorar más los pequeños detalles, valorar más a las personas que aún están. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo y nosotros con mi esposo teníamos ganas desde el año antepasado de decorar para que mi hijo, pues, tuviera una Navidad bonita, pero el año pasado, pues, mi esposo estaba aquí y yo estaba en Colombia con mi familia, traté de disfrutar al máximo mi familia, como siempre lo he hecho, la verdad, yo siempre trato de disfrutar mucho, pero ellos saben que por más que yo esté lejos, yo los amo y bueno, se me hace un poquito difícil también que ellos estén allá y yo acá y bueno, y cuando hay cosas muy bacanas para disfrutar, cada vez que conozco algo nuevo o algo, se me hace muy difícil de que ellos no puedan compartirlo conmigo o vivirlo conmigo, esto, pero bueno, trato de ser fuerte y bueno, siempre hago videos para mostrarles a ellos y a ustedes también las cosas bonitas que me pasan y espero que ellos estén felices por mí y yo estoy muy feliz por ellos, por las cositas que puedan lograr y hacer. Y bueno, todo eso para decirles que ahora vamos a decorar nuestro propio arbolito de Navidad, siempre en mi casa, como que siempre nos íbamos a la casa, cuando estábamos pequeños a la casa de mi abuela, de mi abuelo, ahí vivía mi tío y mi tía y mis tías, pero ahora pues ya vive solo mi tío y mi tía, entonces ahora también vamos allá siempre, o sea, toda mi vida he ido allá a celebrar la Navidad, entonces mi casa era como en una finca, entonces mi mamá decía que para qué la decoramos y nadie lo va a ver, entonces al final nos decorábamos ahí, nos íbamos para casa de mi tío y yo siempre estaba metida en todo, así que bueno, yo siempre me metía cuando ellos estaban decorando, me gustaba ver, me gustaba ver cómo lo hacían, pero bueno, esta es mi oportunidad, mi primera oportunidad de decorar un árbol como yo quiero. Realmente no va a ser como yo quiero tal, tal, porque pues mi esposo también tiene que opinar y mi esposo quiso que los colores que íbamos a decorar fuera rojo y verde, colores tradicionales, y la verdad no tengo ningún problema, porque pues son los colores tradicionales de la Navidad y como va a ser nuestra primera Navidad oficial decorando y todo, pues quería que se sintiera muchísimo así como el ambiente navideño, porque mi hijo nos salió que ama la Navidad, ve un pino en la calle, porque acá hay pinos por todas partes, y dice árbol Navidad y le encanta, así que yo soy muy feliz por él, también le hemos ido comprando regalitos que también los vamos a poner ahí, los envolví en cajitas, espero les guste mucho, y bueno, no hablando más, traté de hacer esta decoración con bajo presupuesto y ya les voy a mostrar más adelante algunas otras cositas, y bueno, ahora sí veamos cómo lo hice. Y bueno, empezamos a traer todas las cositas para arreglar nuestro repolito de Navidad, ya luego en un video les voy a dejar el resto de la salita, pero pues por ahora quería dejarles el arbolito, que fue lo primero que montamos aquí en la sala. Y aquí pueden ver a mi bebé también con ganas de ayudar. Puse a calentar la pistola para pegar este filtro, que va a ser las veces de nuestro tapetito para nuestro árbol, y no le voy a poner pie de árbol, porque tenemos muchos regalos y los quiero poner desde ya. Yo sé que las tradiciones de la gente ponen los regalos el día anterior, del 24 y eso, pero pues yo los quiero poner desde ya. Y los poniendo los que les traiga su tío, y bueno, y eso. Y los que vaya comprando, porque de pronto puede que vayan cayendo algunos otros regalos y así. Así que sacamos el árbol de la caja. Realmente nos esperábamos un árbol como más feito, pues porque no fue que costó la gran cosa, pero realmente me encantó. Y aquí lo fuimos armando. Nos tocó como peinarlo nosotros mismos. Así que si está un poquito como despeinado, pues perdónenos. Es nuestra primera vez, bueno, al menos mi primera vez en 27 años que hago esto. Así que el próximo año seguro será mucho mejor, pero realmente disfruté el proceso. No creí que fuera a sentir como esta sensación de Navidad así tan bonita. Desde hace cinco años creía que no la sentía, pero bueno. Mi hijo estaba muy feliz. Gritaba que árbol Navidad. Estaba muy feliz. Le quité el audio pues porque, para que sea rápido el proceso, porque aquí nos tardamos como una hora o más en abrir todo el arbolito. Así que bueno. Fue demasiado bonito para nuestra familia abrir este arbolito. Y bueno, aquí ya me puse a limpiar como los excedentes de un arbolito que cayó por ahí y todo. Y probando las lucecitas y le pusimos las lucecitas. Las luces compramos muy poquitas, pero la verdad, como les digo, tratamos de gastar al mínimo, pues porque tampoco es que tuviéramos demasiado. No sé por qué las luces se ven azules. Si las luces son blancas, se ven muy azules, pero en personas se ven blanquitas. Pero no sé. Bueno, no sé por qué se ven así. Aquí empezamos a poner los adornos. Los adornos ya saben que muchos ya les mostré. Muchos me los regalaron. Los que compré fueron muy poquitos. Y también en otro videito les voy a dejar unos adornitos que vamos a hacer para el árbol de Navidad de manera muy, muy económica y muy creativa. Así que ese videito ya lo van a tener muy pronto por aquí para que les sirva. Hice unas corbatitas y realmente me encantó. Y bueno, aquí mi bebé poniendo la estrellita. Y ya así quedó mi arbolito. Realmente me encantó. Me falta dejarles unos detallitos que luego les voy a mostrar en otro video. Y bueno, aquí terminé de acomodar corbatincitos para ponerle más corbatincitos porque me encantó esa idea de verdad de los corbatines. Me encantó. Y ya este fue el resultado con los regalos que llevamos de mi hijo. Los regalos son 100% reales. Los envolví en cajitas para que se vieran más lindos. Y bueno, espero les haya gustado mucho, mucho este video. Y no olviden recordar el verdadero sentido de la Navidad que es aprovechar la oportunidad que Dios nos dejó de que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Y bueno, esa es la verdadera razón de la Navidad. Aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de arrepentirnos. Y bueno, acercarnos a Él en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier momento que lo podamos hacer y no esperar para mañana porque puede ser demasiado tarde. Así que bueno, espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video. En los próximos videitos les voy a dejar la salita, el comedor. Y bueno, no olviden regalarme un like, suscribirse a este canal si aún no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video. y compartan con todos sus amigos.